Más un ciclista que tira al plato, porque ahora mismo ciclista hay que ser ahora, porque es la época y para tirar al plato se puede ser más tarde, con más edad. Empecé con la bici y el tiro un año más tarde o así. La bici porque me gustaba mucho desde pequeño y el tiro, pues también me gustaba mucho ir a cazar y así con mi padre y mi padre tiraba al plato y empecé a tirar así. Son un poco distintos, lo único que más comparten son igual los nervios. Tú cuando estás ahí, pues yo qué sé, llegando a un sprint hay muchos nervios, por ejemplo, y cuando estás tirando y vas cubierto igual en el último plato y fallas, pues ahí también hay que templar mucho. No, pues alguna vez que he sacado unos cuantos seguidos y eso. Pues es una escopeta, normalmente superpuesta y un chaleco, unos cascos y nada más, y cartuchos. Que ahí está el problema que igual es lo más caro de todo y si, por ejemplo, si tiras bien o lo que sea, pues alguna casa comercial que te dé cartuchos o algo así, pues ahí compensas bastante. Ahora mismo no. Hace poco, en el año pasado con Ligatiro me dieron 2.000 cartuchos y este año eso ya no está y entonces pues nada. Suelo entrenar en la Valdorba, hay un campo, en Tafaya, se llama Coto Valdorba y hay ahí de todo. Hay para tirar en recorridos, en skate, hay para tirar, pero lo que yo tiro es foso olímpico y foso universal. Son cinco puestos que tiras una vez en cada puesto. O sea, tira un tirador y tira el siguiente y cada vez que tiras te corres un puesto y pides a un micrófono que hay y la máquina te tira un plato y lo tienes que romper en dos tiros o uno. Tiene que templar muy bien los nervios y entrenar mucho, lo que más. Cualidades no sé, hay mucho tipo de tiradores, hay más grandes, más pequeños. Pues me levanto a las seis y media, me desayuno, cojo el coche y voy a Pamplona a estudiar al instituto. Salgo a las dos y media y vuelvo a casa, como otra vez y pues para las cuatro o así salgo a entrenar con la bici un par de horas o tres. Luego estudio un poco y a la cama. Y hasta el día siguiente. Hombre, cuando ganas y esas cosas, pues te da alegrías. Es bonito. De momento río igual no, porque es como muy pronto. Ahora estoy más centrado en la bici y entonces el más cercano sería ser ciclista profesional. Y luego ya pues cuando deje la bici o lo que sea, pues igual dedicarme más al tiro. En juveniles gané una carrera y pues bueno, es un poco lo que me ha valido para poder correr en aficionados, que es ya la categoría, vamos a decir, superior. Después de aficionados ya solo hay profesionales. Bien, yo creo que cada vez hay, ahora parece que va un poco más en aumento, pero estos años atrás con la crisis, como es un deporte un poco caro, había bajado y pues claro, no se puede entrenar tanto porque están los cartuchos cada vez más caros y esas cosas. Y entonces pues la gente no iba tanto a tirar y ahora está volviendo a empezar más. Igual lo de los nervios, lo que más, es eso, es lo que peor llevo. Es difícil de controlar porque, bueno, en las carreras ya sí, pero en el tiro hay veces que es difícil. Lo más próximo, ahora mismo tiradas hay, creo que hay la semana que viene una, de FOS Universal y pues iré a tirar. No sé, pero muchos no sabría decir. Ya me dejan, ya.